Les escucho las palabras del veterano Dr. Guillermo Nicolón Buenas noches, muchas gracias Muy bien preparado acá En primer lugar, quiero pedirle por favor a los combatientes de Malvinas que me acompañen, que vengan acá que ustedes también Esto es lo que hacemos, entre todos que un día no tiene ni idea, otro tiene otra pero el significado grande de nuestra vida es mantener presente esta historia y el recuerdo a los 649 que murieron Lucas, por favor, venimos a mi integrante Lucas Silvestre, hijo del Teniente Quiero contarles que en la ciudad de Mercedes el recinto se llama Eva Merón en Vianne, Entre Ríos se llama el nombre el señor Ángel Rodríguez la ciudad de Córdoba, Héctor Sander en Berazantí, Juan Domingo Perón en Mordelplata, Mauricio y Licoín y otro lugar de Entre Ríos, Néstor Kirchner La fuente de información más grande que tenemos es Google Pude sacar esto, nada más aparece con estos nombres pero hasta que nadie de nuestro contrario estamos diciendo que este es el primer recinto del país que lleva el nombre Héroe de Malvinas por eso nuestro agradecimiento tan grande a los concejales de todos los bloques porque ha sido aprobado por todos y los concejales están en este recinto porque son elegidos legítimamente por el pueblo esta es la casa del pueblo entonces este homenaje a través de ustedes lo está haciendo el pueblo de Sanadillo todos los vecinos de Sanadillo están teniendo estos conocimientos cosas que también agradecemos pero es muy bueno que dar que nosotros no nos estamos poniendo placa para nosotros es decir, no hacemos nosotros mismos que no nos pedimos placa para nosotros la ley nacional 24.950 dice lo siguiente declárense héroes nacionales a los combatientes argentinos fallecidos durante la guerra de Malvinas en el año 1982 en defensa de la soberanía nacional sobre las Islas del Atlántico Sur fue sancionada en marzo de 1998 de manera que esto es lo que queremos aceptar que los de Malvinas son los que fallecieron los que fallecieron después que se suicidaron porque han muerto naturalmente temprano pero naturalmente ellos son los héroes de las Malvinas y por eso pensamos también en este homenaje Sanadillo tiene Sanadillo tiene al cabo de estos varositos que nació en Sanadillo y una edad temprana se fue pero había nacido en Sanadillo en Sanadillo y el teniente del avión y el teniente del avión Jorge Silvestre hijo de Sanadillo también fue uno de los pilotos cabales que asombraron al mundo por las progresas que hacían en los aviones para poder romper el bloqueo y llegar a llevar algunas cosas a nosotros a Malvinas y ya todos saben esa manera de navegar sobre el agua que nunca se había visto en la historia bueno, todo eso lo hizo también el teniente Jorge Silvestre que falleció dos años después lógicamente también es nuestro gran héroe de Malvinas eso quería tomar algo bien una familia que pedimos que nos ponga para nosotros y recordando a los caídos hoy me acordé particularmente de uno todos todos nosotros tenemos amigos, compañeros amigos que hicimos saliendo a Malvinas todos recordamos al mundo muerto como yo hablaba acá, allá, más allá todos tenemos eso y yo recordé a Juan Tapón Urano era el más chico en la isla a penitas 18 años compartí con él un mes más o menos estaba en el mismo lugar que relataba siempre con tres amigos muy divertido y diciendo siempre a fin de año hoy baja a fin de año hoy baja a fin de año hoy baja era muy contento muy divertido en ocasión en ocasión de un ataque aéreo porque salieron todos los refugianos él se tiró a que iba vio bueno, un desastre y después una noche bueno, era una chica de bombas era un horror yo pensé que eso pasaba en la película nada más pero era una bomba atrás de otra bomba 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 y él vio con un ataque de nervio salió corriendo tropezó salió corriendo tirando tiros tropezó se cayó en una bala de su fusil pero ese fue yo el otro día oímos ahí un pobrecito de la camisa tomadito y a la tardecita son imágenes de peligro no es nada más de peligro porque yo no parece verdad estaba entrando el sol así y venían los otros tres amigos con una espada que acababan de enterrarme entonces esas son las escenas de las minas porque mucha gente contemporánea de nosotros por ahí no toman realmente conciencia de lo que hacen eso somos los únicos soldados vivos que tiene nuestro pueblo de Argentina que han peleado por la soberanía de la patria los únicos no hay más como digo nosotros nos queda ni uno más a los chicos les sorprende más quieren saber más porque hablábamos porque hablábamos porque hablábamos nosotros tuvimos que firmar declaraciones juradas de que no íbamos a hablar de esto nos prohibieron hablar de esto ni miren cómo andamos y las cosas que conseguimos no lo han logrado no lo han logrado y no lo han logrado nadie nos hace callar y estaremos toda la vida homenajeando a los que murieron a los grandes héroes de la patria y así los tienen que considerar y tratar dieron la vida defendiendo la soberanía de nuestro país no es cosa menor muchas gracias